Siempre, bebé. ¿Nos vas a pegar? ¡No! ¡No! Ahora Visa te invita a vivir lo mejor de los Juegos Olímpicos con Martín Bachiller. Visa, patrocinador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Muy bien, amigos. Se viene a su Olimpiada. Martín, muy poco falta, ¿eh? Ya nuestros atletas están yendo para ella. Hay gente que llegó a Japón, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay gente que está yendo, hay gente que llegó. Y mientras esperamos que se conecte nuestra invitada, yo les cuento lo que va a ser mi viaje, que es el próximo miércoles. Los protocolos son una cosa tremenda. O sea, no me cabe la menor duda que Japón se manda a hacer esto porque sin duda tiene todo bien hecho y bien pensado, ¿no? Para que se den una idea. Yo viajo a Ámsterdam primero, hago escala ahí y después sigo para Tokio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! En Ámsterdam, bien. Siempre bienvenido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Felicito! Pero antes de hacer eso me tengo que hacer tres hisopados. Tres hisopados. Cuando llego tengo que estar cuatro días aislados haciéndome tres hisopados más. Y después tengo que estar once días más donde no me puedo mover de la burbuja olímpica. O sea, voy del hotel al venue, al lugar donde se compite y vuelvo al hotel. Y tengo que informar día por día a dónde voy. Pero dentro de la burbuja podés circular por la Villa Olímpica, por ejemplo, cruzarte con deportistas. Yo estoy acreditado, pero no creo que nos dejen entrar a la Villa Olímpica. Sí al hotel y al lugar donde se compite. ¿Un espacio de prensa? La Villa Olímpica es para los atletas y me parece perfecto que así sea. O sea, tiene que ser su lugar. ¿Pero va a haber una especie de instancia de intercambio, de conferencias, de algo con los deportistas? Me imagino que va a ser después de la competencia el lugar de la zona mixta, digamos, para hacer la nota. Y no mucho más que eso. Y manteniendo siempre el distanciamiento social. Pero tenemos para preguntarle un montón de cosas, de estas preguntas que tenemos. ¿A quién va a ser ni más ni menos que la abanderada? Por primera vez en la historia hay un hombre y una mujer como abanderado de la delegación. Y la abanderada es ni más ni menos que Cecilia Carranza Zaroli, que está yéndose para Tokio, pero que antes no se atiende. Hola, Ceci. ¿Cómo anda mi seguidor número 9000? Ah, muy bien. Contá eso, Ceci, contá. Sí, 9000 justo fui. Excelente. A mí se merece un premio. Fue divertido, fue divertido. Él se dio cuenta y mandó un mensaje. Digo, che, soy tu seguidor 9000. Yo le dije, bueno, por fin alguien me sigue, boludo. No, no, está. Hola, Cecilia Andy, buen día. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Estás en Ezeiza? Te estamos viendo ahí en Zoom. No, en Ezeiza no. Estoy en Barcelona. Ah, pero en un aeropuerto. Me fui de Argentina. Sí, en el aeropuerto. Ya estamos por salir. Ay, está, mirá qué lindo. Es verdad que en Remera no era para Ezeiza. No, 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 no. No, no, fuimos de Argentina. Yo me fui el 20 de febrero. Así que hace tiempo que no ando por ahí. Uh, claro, hace un montón. Estoy mientras buscando tu Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Queremos ser el 10.000, 11.000. Hay que ver hasta dónde llegamos. Ceci Carranza Zaroli. Ahí está. Ceci Carranza. Ay, cómo la calle. ¿Y a qué es? ¿Salís ahora en un partido ya para Tokio? Yo cada vez que paso por esta 100.000. 9.240. Ceci Carranza Zaroli con S. No, con S. Sí, con S. 9.240 seguidores. Vamos a ver si sube. Bueno, estás a punto de ir a los Juegos Solímpicos. Estás a punto de ir ya para Japón. ¿Vas entonces ya directo? Sí, sí, sí. Ya último viaje para Japón. Acabamos de hacer una carga impresionante. Nuestro deporte es muy particular. Claro. Y bueno, obviamente ya mandamos dos containers con material hace tiempo atrás y acabamos de subir al avión las últimas cosas que no eran pocas. Y bueno, fue un poquito estresante, pero subió todo. ¿Con cuánto tiempo tenés que planificar? Porque otros deportes simplemente se tienen que transportar a sí mismos los jugadores o los deportistas. Y la verdad nuestro deporte requiere mucha logística y obviamente tampoco podés mandar las cosas con tanto tiempo de anticipación porque tenés que ir probando material hasta último momento. Nuestro ideal hubiera sido estar en Japón y probar el material en Japón ya hace mucho tiempo, pero bueno, con todas las restricciones del COVID no podemos entrar a Japón antes de lo que estamos entrando, lamentablemente. En los Juegos Olímpicos pasados tuvimos ocho meses antes en Río conociendo el campo de regatas y bueno, esta vez no vamos a poder hacerlo. Sí, sí. ¿Cómo es eso de probar el material? Perdón, me quedé con eso y me da mucha intriga. ¿Qué materiales hay? ¿Cómo funciona? Y bueno, en un barco, cada parte del barco es muy importante y si bien todos los barcos son iguales entre ellos, entre los competidores, en realidad no son iguales. Cada uno es diferente. Entonces, nada, el mástil influye, la vela influye, la combinación entre el mástil y la vela. Y entonces vas probando y vas viendo cuál es el mejor material para las condiciones que vos te vas a encontrar en el momento de la competición. Claro. Bueno, nosotros ya conocimos Japón en el 2019, en el 2018. Lamentablemente ahora no pudimos ir, tenemos una idea de lo que buscamos y bueno, en todo este tiempo no solo se entrena la parte técnica, cada gesto técnico y las situaciones de regata, sino que también la importancia de la velocidad del barco y que bueno, esa se llega a lograr con el material que elegís. Ceci, ¿cómo es tu historia con la navegación? Digamos, ahí el ángel nos contaba, él tiene toda una historia, pero ¿el tuyo cómo es? Mis viejos, yo prácticamente nací en el río, yo soy de Rosario, mi viejo tiene un barco de madera hermoso del año 34, desde que él es joven y nos llevó al río desde que éramos chicos, la cuarta de cuatro hermanos. Así que nací en el barco y de muy chiquita me llevaron a navegar en Optimus, que es el barquito más chiquitito así de iniciación deportiva. Y no me gustaba competir ni nada, pero me divertía mucho estar con amigos, la naturaleza, la verdad que el río, la naturaleza es increíble, el deporte que hacemos, hagas la actividad que hagas, ya sea kayak, remar, lancha, navegar a vela, lo que sea, es un contacto con la naturaleza que es hermoso. Y bueno, y ahí quedé toda la vida. ¿Quedaste? ¿Pero cómo se llega a eso, a un juego olímpico? Me gustaba estar en el barco y llegué a competir en los Juegos Olímpicos. Yo conozco gente que gusta estar en los barcos y está en fiestas en los barcos. Claro, claro. Los que yo conozco también han terminado medios caveados, ahí tirados con salvavidas. No es mi caso, no es mi caso. No, es que cuando me pasé de categoría, el Optimus es hasta los 15 años. Y ahí empecé a navegar en Laser, que es un barquito un poco más grande, en el que terminé yendo a Beijing 2008 y a Londres 2012. Y en la primera competencia que hice, me subí al podio. Y cuando era chica, nunca ni me había subido al podio, yo solo me divertía. Y me gustó eso de subirme al podio y empecé a querer competir y a entrenarme. Te podías haber comprado una tarima, ¿no? También en vez de... Mucho menos sacrificado. Le hubiera salido más barato. Exacto, exacto. Bueno. Bueno, hay gente que se entusiasma. Viste, Phelps, ponle, le gustó subirse al podio, se entusiasmó, le gustó. Hay un montón de preguntas. Lizy, tu pregunta para Cecilia Carranza. Hola, Caglia. A ver, Lizy. Hola, Cési, soy Lizy. Hola, Lizy, qué gusto hablar con vos. Ay, muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! Estás un poco torcido. Pará, digo que es un gusto hablar conmigo, chicos. Obvio. Yo la sigo en Instagram. Bien. Yo quería preguntarte si este deporte te permite que te acompañe la familia, no sé, la pareja. Porque hay deportes, viste, que son como muy solitarios. 9.600. Esta charla sigue hasta que llegue a 10.000, ¿eh? Perdón. 9.600 va. Cecilia Carranza Zaroli. Dale, sí. ¿Te permite compartir con la gente, con tu gente? No ve nunca su gente. No, por eso, porque muchos... Es muy difícil. Ah. Es bastante solitario. Yo por eso no fui deportista. Preguntale a la novia, que la tengo ahí en Buenos Aires. Lo debe estar escuchando porque la escucha siempre. Ay, ¿cómo se llama? Mika. Mika Pierani. Un beso, Mika. Soy Lizy. A repetir. Mi amor, me ama, me ama. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué fue eso? Es complicado. Pará, Mika, gran actriz, además. No se golpeen, no se golpeen. Sí. ¿Es actriz, Mika? Mika es actriz de teatro musical. Ah, mira. Gran talento y, bueno, actividad un poco parada en este momento. Así que, pobre, la tengo apagada. Parece que puede ir ahora. Escuchame, pero me gusta una pareja que no tiene nada en común. Ella es actriz. Bueno, las dos se suben a las tablas y a la tarima. Las dos les gustaba la tarima. ¡Espera! ¿La conociste? Ojo, ojo. Nada, pero todo, ¿eh? A ver, ¿por qué? El deporte y el arte tienen mucho que ver. Mucho que ver. Bueno, el entrenamiento, el ensayo, ¿verdad? Hay como una función final, exacto, la apuesta a punto, donde cada uno es cierto, es cierto. Sí, y ojo, que me parece que tenemos un mensaje para vos, Ceci, ¿eh? Ceci y yo nos conocemos después de los Juegos, a fines de septiembre del 2016, gracias a una amiga, Milagros, que desde el principio del 2016 nos venía diciendo, tanto a ella como a mí, que tenía una amiga para presentarnos. Y ninguna de las dos nos dio bola. Y estaba en mi casa el día que Cecilia y Santiago ganan la medalla. Al otro día me llama mi amiga y me dice, ¿viste mi amiga la que te quería presentar, que iba a los Juegos Olímpicos? No. Bueno, es Ceci la que ganó la medalla. ¿Qué? Cecilia se convierte en una celebridad y en una de esas venidas a Buenos Aires. La trae mi amiga Milagros a ver una obra que yo estaba haciendo. Claramente fue una noche mágica porque es el día de hoy, casi cinco años después, que estamos juntas. Juntas y con nada, con toda la familia acá haciéndole el aguante y hinchando por ella. Y por supuesto, la amamos muchísimo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Mirá, se emociona porque sí, porque no se deben ver hace un montón, ¿no? Y encima no se puede viajar, no se puede volver. Pero, hermoso. Sí, así es la historia. La acabo de contar Mika. Igual te voy a decir algo. La historia tiene similitudes a Ebe que descubrió al Dibu Martínez ayer y ahora lo ama. Y ella también, claro, tu amiga no quería saber nada y de repente, claro, la ves ahí en el podio ganando la medalla olímpica. Y dice, sí, que me la presente, me encanta. Ahora sí. Bueno, justo se dio que ella ganó cuando se la querían presentar. ¿Es culpa de Mika? No, de la amiga que pasó un montón de tiempo y nunca la presenté. Bueno, claro. 9.750. Igual me hubiera gustado, sé si me hubiera gustado ser tu amiga que es como, no, que, viste, che, Lizy, te quiero presentar. Y yo, nada, no me rampa la bola. Y yo, ahí está, che, ¿viste a esa chica? Esa era. ¿Qué? Y ahora no te la presento nunca. Ará, ¿y a vos te gustaba? ¿Te gustó cuando fuiste a ver la obra? ¿Qué obra era? Me encantó. Fue muy gracioso porque la obra se llamaba Citas Ciegas. Y justo era la chica esa noche. Escuchame, ¿fuiste con la medalla para que te reconozca o no? No, no, no. Soy una que tiene con una tabla. Me vas a reconocer porque entro con una tabla. Con el arco, con el láser, con el láser. No, y fue interesante porque yo, la verdad, siempre no vivo en un termo, vivo en un barco, que es peor. Claro. Y entonces, de teatro, viste, poco y nada. Y desde que la conocí a Mica, la verdad es que es algo que me apasionó. Desde el día uno me encanta, me toca fibras que no sabía que tenía. Y cada vez que estoy en Argentina, bueno, siempre vamos al teatro, la voy a ver. Si está en una obra, la voy a ver mil veces seguidas, viste, y ya me sé todo. Le corrijo, le digo, che, te vi hoy no tan bien, te vi bien. Ay, como arroba Leo Alturria que sabe todos los textos de memoria. Sí, pero la debe pasar mejor. Yo creo que Leo Alturria. Ceci, te hago una consulta. ¿Qué sentiste cuando, no sé quién te llamó y te dijo, mirá, vas a ser la banderada por la delegación argentina en los Juegos de Tokio? Bueno, en el momento la verdad es como son esas cosas que son un shock y que necesitas tiempo para reflexionar con vos, con tu corazón, con la almohada, porque es algo muy, muy fuerte para una deportista que, no sé, yo me sentí desde que empecé a viajar a los 16 años, me sentía banderada y siempre como me tomé con mucha responsabilidad tratar de representar bien a nuestro querido país y hoy que nuestro Comité Olímpico Argentino y que nuestros colegas nos hayan designado como abanderados es un regalo hermoso, se siente un honor muy grande. Yo tengo mucho respeto por todos mis colegas, por todo el equipo y, bueno, que nos toque estar ahí adelante de ellos es verdaderamente hermoso. Y además me imagino tu amiga que todavía le debe decir a Mika, ¿viste? Ahí tenés, ahora, esa banderada, que vos no querías ni conocerla, pero bueno. No, el otro día hablamos con Lange y nos contaba esto y nos contaba también este bachiller, el tema de que, claro, que él se propuso, bueno, vayamos juntos, que vos no tenías ni expectativa, ¿no? Ah, está buenísima. Es muy bueno, como que vos estabas... Cuando vos le fuiste a plantear a Santi, en realidad le fuiste a contar un problema que tenías un poco claro como referente y él de repente te dijo, un contragolpe, te dijo, ¿y si vamos juntos? Y vos no le contestaste. Y él dijo, esta pija, ¿qué le pasa? O sea, esta pibita le estoy diciendo algo y no me contesta. Ah, no. Es que nunca me hubiera imaginado que Santi me iba a proponer para navegar juntos y, bueno, entonces medio que no entendí la pregunta. Y ahí la verdad es que cuando finalmente me mandó un mail, después de una semana, para reconsultarme, empezamos a navegar juntos y, bueno, fue un proyecto muy lindo, un proyecto que aún el día de hoy sigue y tenemos un equipazo junto a nosotros, con el que crecemos día a día y la verdad es que estamos súper contentos, súper ilusionados con estos nuevos Juegos Olímpicos y hemos vivido muchas cosas juntos, muy fuerte, y ahora se viene algo de nuevo grande. Ya de por sí entrar a ese estadio siendo banderados juntos es muy fuerte. La relación es tan fuerte entre ellos que en el libro Santi cuenta que después de estar mucho tiempo juntos conviviendo, creo que era para Río, en un momento Santi entra al cuarto de Ceci y le cuenta algo, no sé, que le pregunta, y antes de que se vaya Ceci le contesta, Santi, sí, la próxima no me molesta si entras con tu allá. No, estaba en bolas. Sí, en bolas, es único. No, estaba en bolas. Es único, a él no le importa. A ver, hay mucha confianza y trabajamos juntos todos los días y en el deporte se necesita practicidad. Yo también me cambio delante de él. Pero la cosa es cambiarte, ¿viste? Ponerte el neopren, te sacaste, te pones rapidito, ¿viste? Por la practicidad. Pero estamos en casa, ¿viste? Ponete una toalla. Claro. Es muy de chabón en vestuario después de los 40 años, Cecilia. Sí, sí, sí. Total, la impunidad. Charlas en bolas, es así. Está con el jaboncito. Sí, exacto. Tal cual, tal cual. Pero no pasa nada. Sí, estamos a punto de terminar la nota, pero estamos en 9.940. Necesitamos 60 más que las vean. Arroba a Ceci Carranza. Saroli. Saroli. Ahí está. A 60 más y ya podemos pasar a otro tema. Ceci, mientras terminan de seguirte y llegamos a los 10K, te quiero preguntar, ¿qué otros países son esos que tenemos que ver con respecto a la competencia? Porque sabemos que Argentina está muy bien, pero... La especialista en boat. Bueno, Ceci, contame un poco cuáles son los países los que tenemos que cuidarnos. menos de las rebatas. Gracias. Contanos. 10.000. 10.000. 10.000. ¡Gracias! ¡Buenos seguidores! Puedes responder igual la pregunta. ¡No, no, no! Hasta mañana te deseamos lo mejor. No, para que responda. ¿Puedes responder? No me echen. No. Contanos eso. 10.200, hay que llegar a 20 horas. No, no, no. Gran Bretaña. Ok. Italia. Nosotros estuvimos entrenando con ellos desde que empezó el año pasado, desde que se abrió todo después de la cuarentena, desde julio del año pasado, entrenando con ellos, muy fuertes. Y Australia, muy buenos. Y bueno, síganos a nosotros, ¿no? Claro. ¿Quién se llevó el último oro? Nosotros. Ah, tenemos nosotros. Nosotros, pero, bebé. Creo que si estabas atentas, Ceci. Creo que si estabas atentas. ¡Para las perlas! ¡Para las perlas! ¡Para las perlas! ¡Ay, mi amor! ¡Me encanta! ¡Me quedaría ahora! ¡Hasta lado con vos! ¡Fabuloso! ¡No vas a perder el vuelo! ¡Ay, mi vida! ¡Hasta mañana! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Chao, Ceci! ¡Chao, Ceci! ¡Chao, Ceci! ¡Suerte! ¡Nos vemos en Tokio! ¡Que no se te vaya al cole! ¡Te queremos, Ceci! ¡Nos vemos en Tokio! ¡Rompela, Ceci! ¡Rompela! ¡A la vuelta nos vemos! ¡Navegala! ¡Navegala! ¡No la rompa, porque... ¡Navegala! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! ¡No rompaselo! ¡Un placer! Y Ceci y Santi a la vuelta acá en el estudio. ¡Sí! ¡Obvio! ¡Con la medalla! Ahí está, ahí está. ¡Excelente! Gracias a Ebe también, ¿eh? Hasta la semana que viene especialista en Juegos Olímpicos. ¡Un placer! Gracias con las preguntas. Azuca, ¿a dónde vamos? Visa nos trajo lo mejor de los Juegos Olímpicos con Martín Bachelier. Visa, patrocinador de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.